¿Se cayó de la cama y se murió? Sí. ¿Era mentira? Sí. ¿Había matado a su hija? Sí. Cayó Lucio II. ¿Cómo? La nena... La nena. Más de 15 lesiones. Te quedate corto, Calá. 15... Más de 15 lesiones. Tenía... El hígado... Para, parece mentira que a tías... Estos casos son los que... Acá nos sacamos todos el profesional encima y nos ponemos todos... Dejame que te diga lo que tenía. Ay, mirá esa foto. Fractura de tibia. Fíjate, y ahí vas a ver en esta foto... Esperá un minuto. Ojo, lo único que voy a pedir es que bluré en esta foto. Sí, la cara, la cara. La cara, por favor, que la bluré. Para, para, yo la tapo, no te preocupes. Bueno, en esa foto tiene el bracito con un moretón. ¿La madre? Está la madre, sí, Milagro Torre. Hace 90 días que le habían dado la... El padre, Chamorro Darío. Ahora, el tema es que esta nena tenía fractura de tibia de hace más o menos unos 30 días. Tenía el hígado perforado por golpes, por patadas. Ay, Dios. Y tenía traumatismo de cráneo y traumatismos varios. Cuando llega al hospital, ya la llevaron muerta. Y diciendo... ¿Quién la lleva? ¿La madre y la pareja? Sí, que se había caído del somier. La noche anterior la había pasado con su hermanastro. Yo no puedo... Había dormido porque ella supuestamente dice que se fue a trabajar. Pero cuando vuelve, ella dice que le encontró los labios morados y por eso la lleva al hospital. En el hospital no vieron nada. O sea, no determinaron que había sido muerta a los golpes como con Lucio, por ejemplo. Acá no, no se dio cuenta a nadie. Lo que sí se dio cuenta después, en la autopsia, que mostró todas estas aberraciones que yo te estoy diciendo y que la fiscal del caso mandó a detener hoy a esta pareja. Sí, te sumo un dato. Esto ocurrió el día 18 de enero, ¿sí? Estamos hablando de hoy a cinco días para atrás. El 18 de enero. Lo llevan al hospital a esta menor de edad de dos años. Lo llevan al hospital y cuando llegan, llega sin vida. Pero hay un detalle acá en la causa que le llama la atención a Fiscalía. Cuando ingresa al hospital, tenía ya lesiones, ¿sí? Se veían a simple vista lesiones. Que había dicho la madre, ¿qué dijo la madre? Se cayó el somier, como decía Frasca. Se cayó el somier, la encontré así. Yo vine, estaba en cuidado del hermanastro. ¿Por qué te digo el hermanastro? Tenía dos hermanos más de diferentes padres. Cuando llega, dice, mirá, se cayó de la cama. Y es la pareja de esta mujer que está detenida, ambos están detenidos, está detenida la madre, la madre de sangre, y la pareja de la madre. ¿Sí? O sea, el padre... El padre Arío Chamorro. Exactamente. De 26 años y Torres Milagro de 22. Hay otro detalle acá. Hace 90 días le habían dado nuevamente, le habían restituido la tenencia. Se la habían sacado, ¿sí? La tenencia porque estaba viviendo en la calle. Le habían sacado la tenencia. O sea, después de 90 días atrás, se la devuelven a la madre para que pueda tener la tenencia nuevamente de su hija. Y ahí es donde, dentro de estos 90 días, dicen los vecinos que escuchaban gritos dentro de la casa. O sea, le habían sacado... Fíjate que pasa lo mismo. La historia se repite. ¿Qué ha tenido la criatura? Dos. Dos años. Y clave son los mismos vecinos que le declaran a la fiscalía diciendo que escuchaban gritos dentro de la propiedad, siempre con golpes. Y fue la misma vecina que le dice, aparte de la justicia que estaba investigando, dice, acá los problemas con los hijos, de los gritos desesperantes, los llantos, es normal. Le dice que había escuchado al padrastro, o sea, a la pareja de esta mujer, diciéndole, pelotuda, ¿cómo no lo llevaste al hospital? Como diciendo, ¿para qué la llevaste al hospital? O sea, que la iban a enterrar por ahí. Que la iban a enterrar. Claro, iban a ocultar supuestamente el cuerpo. Ahora, vamos a preguntar... Esto todo escuchado por vecinos, ¿eh? ¿Qué edad tiene la madre? La madre veintidós. Y mierda en la cabeza. Y el padrastro veintiséis. No va a parar. No, no, creo que no lo entiendo. Claro, nadie entiende. Y yo cuando fue lo de Lucio, dije, ojalá que sea el último. No. Y cada... Bueno, también decimos el tema de que, ojalá fuera el último el tema de las golpizas a las patadas y en Bahía Blanca usaron a un pibe, le usaron la cabeza de pelota de fútbol. Sí. Entonces dejémonos de joder. Estamos hablando de cosas que no tienen que pasar y que tienen que ser y plantar un mojón y de repente acá se importa tres pequeños. Viva la teta. Acá está trabajando muy bien la UFI número 8 de Morón, la fiscal Adriana Suárez Corripio. Y hay una información que es de último momento que cuando llaman a declarar a estas personas, hoy hace un rato tenían que declarar, ellos se negaron a declarar, ¿sí? Ante la fiscal dijeron, no vamos a declarar y se retiraron del lugar, ¿sí? Por eso es que dejan detenido a esta pareja, a la madre de la víctima y al padrastro. Ahora, ahí le voy a preguntar a Ana, volvemos al tema de los hijos. Hay que matar un hijo, ¿eh? A ver, es complicado matar. Lo voy a decir bien, hay que matar a un hijo. Hay que matar. Pero vos podés entender que tiene el hígado perforado, el hígado perforado de las patadas y las piñas que le pegaban estos dos terribles hijos de puta. Pero vos te das cuenta que tenía traumatismo de cráneo de las piñas que le pegaban en la cabeza y lo agarraban con un muñeco y lo pegaban contra la mesada. La verdad que no lo puedo detener. Bueno, es inexplicable. Ahora, ¿cómo se...? Fractura de tibia, hacía 30 años, no lo enyesaron. Lo dejaron así al pibe. 30 días. 30 días, que suelde así. Ahora, el calvario que sufrió esta criatura, el mismo que sufrió Lucio, y lamentablemente el mismo que sufrió, porque no es tan infrecuente esto, ¿eh? Uno pensaba, no digo que es común, pero pasa esto. Pasa y pasa mucho. Y bueno, gracias que nosotros estamos acá mostrando, también para concientizar, ¿no? Y saber el nivel de violencia en el que estamos viviendo. Y la poca contención que hay de los recursos que tenemos de un Estado totalmente ausente, sea que sea el que gobierne, pero totalmente ausente, porque yo veo no solo los golpes, si no, vos no sabés, el índice de aumento que hay en abuso sexual infantil. Es terrible, lo veo todos los días. Tengo un montón de chicos, nos llaman a una ONG que yo colaboro. Y la verdad es que el índice es atroz. Es atroz y pasan, hay montones, montones de casos. Y lo que tenemos que ver es qué pasa. A mí no sé lo que más me preocupa, Diego, que me des este minuto para decir qué le pasa a los jueces cuando no analizan... Que no escuchan el caso. Y devuelven el chico, porque lo tenían, podía haber estado en un hogar en algún otro lado. ¿Por qué lo restituyen? ¿Por qué revinculan cuando no hay que revincular? A mí me vuelve loca eso. Quiero que me den este espacio porque trabajo en esto y no puedo creer, porque los leen así nomás, los expedientes. Por favor, lean las cosas. Se lo devolvieron a la madre. Se lo devolvieron a la madre. Pero ¿sabés por qué revinculan? Porque son incapaces. Porque los jueces y los fiscales tienen que mandar al servicio de asistentes sociales a ver a dónde están viviendo y con quién. Y no lo hacen. No, porque hay uno por juzgado. El personal no va, no va. Entonces, por eso después se lo entregan de vuelta a un lugar donde está contaminado y no tiene que estar. Y después pasan estas cosas. Muertes de criaturas inocentes en manos de personas que son unos hijos de puta. ¿Qué querés decir, Diez? No, que los jueces... Es cierto lo que dice Horacio y lo que dice la licenciada. Los jueces de familias trabajan muy mal. No leen los expedientes. No resuelven nada. Te dan una medida cautelar a los tres años. En el medio pasan un montón de cosas. Ocurre esto, como hicieron estas lacras. Esto, gracias a Dios, va a haber una condición perpetua. Va a haber una condena ejemplar. Pero eso no te garantiza que no vuelva a suceder mañana. Probablemente le den perpetua a las lacras que mataron al pobre de Lucio. A ese bebé hermoso. No te quepa duda que le van a dar perpetua. Bueno, pero yo como de la justicia argentina siempre espero lo peor. Después apelarán. No escapatoria. Apelarán y se verá. Sí que van a apelar. No, no tiene escapatoria. Es doblemente agravado. Aparte el deber de cuidado, el vínculo. La mamá biológica. La mamá. Una patada. La prisión perpetua, pero de una. Último momento, 21-17. Tal.